...conocer el cuerpo y la vi, le rompió toda la boca, los ojos. Lo único que queremos es que la pague, que lo hagan mierda a la cárcel, por hijo de mil putas. Que se haga justicia, que le dé cadena perpetua, perpetua que le dé. ¿Usted es tan seguro que es el primo, que es el muchacho de 15 años? Sí, sí, es él. ¿Por qué le dijeron los testigos? Y están las cámaras, todo. Están las cámaras, es él. ¿Qué es lo que saben de ayer? Ella estaba jugando con sus primitos. Sí, estaba jugando con sus primitos y él se la llevó para allá a la vuelta y se desaparecieron. Estaban jugando en la casa, en la puerta. Sí, acá en la esquina. Estaban corriendo, ella salió corriendo delante de él y él la corrió atrás y de ahí desapareció la nena. ¿Y participó también de la búsqueda? Porque en un momento ella desaparece, usted da navillo. Sí, participó. Él apareció a la casa a preguntar si la nena había aparecido o no. Apareció en casa y preguntó si estaba la nena ahí. ¿Encontraron a la nena? ¿Y después estuvieron buscando a la Dayana? Porque él tenía la ropa sin sangre y eso también lo que se habla. Dos horas o más, no me acuerdo bien, porque ni la hora. Puede ser, puede ser. ¿Tienen conocimiento si la persona esta acusada tenía antecedentes, algún problema, si saben que tenía antecedentes de abuso? No, no sé nada. Yo lo único que quiero es que lo maten ahí adentro, como él me mató a mi bebé. Él participaba de la búsqueda y le decía algo en ese momento. Sí, yo quiero que la maten. 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 Gracias.